Shakur Stevenson y Oscar Valdez. ¿Qué piensas? Porque tú peleaste ya con Valdez, miras a Shakur Stevenson, ¿qué piensas de esa pelea? Pues bueno, va a ser una pelea muy difícil, creo. Obviamente, no hay que ser malinchista. A mí me gustaría que gane el mexicano, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que apoyar a los mexicanos. Pero bueno, para Oscar la veo una pelea difícil por el estilo de Shakur. Estilo, sí. Afroamericano, rápido, difícil, zurdo, boxeador, muy estilista. Yo creo que a Shakur le tienes que hacer una pelea como el del City, más o menos. Sofocarlo y ahí, y ahí. Cortar el ring. Exacto, hacerle una pelea. Y Oscar también puede ser, es de un solo golpe, ¿me entiendes? Yo creo que tiene un golpe nada más. Sí, no es uno de combinaciones. Exacto. Y es difícil tocar a Shakur con un solo golpe. Sí, tienes que trabajar mucho. Pero va a ser una excelente pelea, la verdad que le deseamos lo mejor. Pero yo creo que si me dices a quién le apostarías, mi dinero iría con Shakur, pero obviamente me gustaría que gane Oscar. Tu dinero, si te necesita poner en Las Vegas con Shakur, pero tu corazón con el mexicano. Claro, por supuesto. Entiendo, entiendo. ¿Qué piensas de Shakur como boxeador? ¿Piensas que tiene un futuro bueno? Claro que sí, creo que va a ser un futuro libra por libra. Creo que es un excelente peleador. Porque esperemos que cuando suba ligero, yo voy a hacer mi pelea en el ligero. Me gustaría enfrentarlo porque económicamente es una muy buena bolsa. Pero bueno, ahí te le estás haciendo campaña. ¿Y quién sabe? No sabes si piensas que tú eres como salido, acabado. Sí, seguro. Puede ser. Puede ser así. Pero con más pegada. Pero con pegada, exacto. Yo siempre digo eso. Cuando ya pasó la pelea de Oscar y todo, mucha gente que, ah, Berche ya está acabado, Berche ya no sirve. Pero yo tengo mucha confianza ahorita que estoy trabajando con Jorge. Yo sé de mis capacidades. Yo sé lo que puedo dar. La verdad que yo entreno muy fuerte físicamente. Siempre le meto todo en el jean. Y yo estoy regresando, ¿sabes por qué? Por la gente que me quiere. Porque mayormente somos los, mejor somos los buenos que los malos. Hubo gente, gente que nunca ha boxeado, que nunca se ha puesto los guantes. Sí, tiene todos los propiones. Sí, ajá. Sí, pero él habla más de todo. Exacto, pero nunca saben. Es más, entrena. Tiene un sparring para que veas, ¿me entiendes? Y gente que no sabe. Pero la gente que en realidad conoce el Alacran, que ha visto mi carrera, que ha visto. Yo antes de ser campeón del mundo me noqueó en un run, el colombiano que te digo. Y luego fui y le gané a Bandido Vargas. Y no perdí durante cuatro años. Luego me tocó esta derrota con Oscar. Y yo sé que me voy a levantar porque yo creo que un cinturón, Poli, no te hace campeón del mundo. Yo creo que un campeón se levanta de todas las adversidades. Es puro corazón, ¿me entiendes? Y siempre se levanta de las adversidades que le da la vida. Nadie engolpea más duro que la vida.